Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía Que voy a hacer tus calzones, como los que usa el ranchero Que los comienzo de lana, que los acabo de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía ¡Échale, échale, échale! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale! Cuando se muera mi chueca, que la entierren boca abajo Que si se quiera salir, que se vaya más para abajo Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía Que voy a hacer tus calzones, como los que usa el ranchero Que los comienzo de lana, que los acabo de cuero Allá en el rancho grande ¡Ajula! ¡Ajula!